Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Machu Picchu. Machu Picchu es un sitio que no necesita presentación, es una de las nuevas siete maravillas del mundo y todo el mundo debería pasar por aquí al menos una vez en la vida. Es como la meca de los musulmanes, es el Machu Picchu para todo el mundo. Yo cuando me organicé para ir a Machu Picchu, cuando fui a Perú hace unos meses, encontré bastantes dudas a la hora de organizarlo porque había cosas que no me quedaban claras, así que voy a intentar comentaros cómo lo hice yo para ver si os resuelve a vosotros alguna duda, si es que la tenéis. Y cualquier otra duda que os pueda surgir al final de este vídeo me la ponéis en los comentarios o me lo preguntáis por Instagram o por donde sea y os ayudo en lo que pueda. Así que nada, yo lo que hice para ir hasta Machu Picchu es coger las entradas a través de su página web. La página web del gobierno de Machu Picchu, cuando miréis, buscad simplemente en Google boletos Machu Picchu tal y cual, os pondré de todos modos la web en la descripción de este vídeo porque si pones únicamente eso, si pones únicamente Machu Picchu, billetes o boletos o algo así igual las primeras webs son de empresas que gestionan esto. Hacedlo a través de la página del gobierno, la que termina en .gov, es la oficial del gobierno y a través de la cual la deberíais hacer. Una vez estáis en la web, la han actualizado hace unos meses, pero es bastante fácil de seguirlas. Simplemente le dais a comprar billetes para Machu Picchu y veréis que tenéis varias opciones. Hay turno de mañana y turno de tarde. Hace un año más o menos dividieron lo que era la visita a Machu Picchu. Antes cogías una entrada y era para todo el día. Esto lo que ha conseguido es que cada vez vayan más gente, porque antes durante todo el día podían ir unas 5.000 personas y ahora al dividirlo en dos turnos, creo que son unas 3.500 por la mañana y unas 2.500 a la tarde o algo así. Entonces ya solo con eso ya van 6.000 personas, ya van más gente que la que iban antes. Esto hace que, por ejemplo, yo fui en noviembre y pude comprar una entrada para Machu Picchu con 4 días de antelación. Cuando normalmente antes teníais que coger una entrada con semanas y seguramente hoy, si vais en temporada alta, si vais en verano o así, que es cuando la gente viaja desde Europa, pues necesitáis más tiempo de antelación. Pero en mi caso, con 4 días fue más que suficiente. Después, a la hora de comprar los tickets, veréis que tenéis varias opciones. Una es el centro arqueológico principal, lo que es Machu Picchu, donde están todas las ruinas. Esto es lo principal y luego hay adicionales, lo que se llama Huayna Picchu, que es más conocido que la montaña de Machu Picchu. Porque a mí esto me llamaba un poco la atención. Yo no sabía que era la montaña de Machu Picchu. O sea, yo a Machu Picchu me lo imagino en una montaña y digo, vale, pues es esto. Pero claro, es Machu Picchu más montaña. No sabía a qué se refería a más montaña. Luego ya fue la que compré y yo cuando estuve allí me enteré de lo que era. Hasta que estuve allí no sabía qué era montaña, pero dije, yo la compro por si acaso y veremos a ver qué me da acceso. Bueno, Machu Picchu, como sabéis, es eso. Es la parte arqueológica. Y luego hay como dos miradores principales. Bueno, está el mirador en el propio centro arqueológico al que os da derecho la entrada básica. Y luego hay como dos partes que es Huayna Picchu, que es una montaña que es la que se ve de fondo en todas las fotos de Machu Picchu, que es la que está detrás del todo. Esa es una montaña de la cual hay vistas muy chulas de la zona arqueológica, de un ángulo distinto. Pero es bastante técnico el acceso a esta zona. O sea, son zonas muy angostas, sitios en los que tienes que agarrar de cuerdas y tal. Entonces, no es muy sencillo de llegar. O sea, no es andar y ya está, sino que tiene parte técnica. Y luego hay otra parte que es la montaña de Machu Picchu, que es la que está detrás. Es la que no se suele ver en las fotos porque es desde donde se hacen las fotos, pero mucho más arriba. De hecho, la montaña de Machu Picchu es bastante más alta que Huayna Picchu. Y para mí tiene unas vistas más bonitas. O sea, y el acceso es mucho más sencillo. Es bastante, son todo escalones. Os podéis estar una hora subiendo escalones tranquilamente con la humedad y el calor que hace allí. O sea, que tomároslo con calma. Pero luego las vistas desde arriba son muy chulas. Es ver Machu Picchu con una distancia enorme, con una altura mucho mayor. Entonces, esto depende de lo que busquéis. Si queréis igual una visión más alta, más amplia de Machu Picchu y que el acceso no sea muy complicado, iros a la montaña, que encima la montaña no suele tener muchos problemas de que se acaben las entradas. Yo la compré junto a la entrada de Machu Picchu 4 o 5 días antes y había plazas, aunque creo que se limitan a unas 400 al día o algo así. Pero Huayna Picchu, por ejemplo, es mucho más popular, a pesar de que el acceso es más complicado. Y esa requiere meses de antelación. Entonces, yo, si hubiera podido, seguramente hubiera elegido Huayna Picchu. Porque a mí me gusta el tema de dificultad técnica y me llamaba más la atención. Pero como no tenía esa opción, pues elegí la montaña y me encontré algo que fue muy chulo, me encantó. Pero bueno, si hubiera tenido la opción, seguramente hubiera cogido Huayna Picchu. Así que depende de vosotros qué busquéis aquí. Después, para llegar hasta Machu Picchu, a través de la web podéis comprar las entradas, os ponen a vuestro nombre, a la fecha tal y cual, papapá. Y vale, eso simplemente, el día que vayáis, vais con la entrada en el móvil mismo o enseñando ahí el pasaporte y tal, es suficiente para que os dejen entrar. Para llegar hasta Machu Picchu, que aquí yo también tuve bastantes dudas, Machu Picchu está muy aislado. O sea, la única manera de llegar realmente a Machu Picchu es o mediante el tren o andando. Andando es lo que se llama el Inca Trail, hay otro que es el Salcantay, creo que era el otro. Hay unos cuantos trails que duran 4 o 5 días, dependiendo de cuál cojáis, que salen desde Cusco normalmente y van atravesando todas las montañas. Y es el camino que hacían originalmente para llegar hasta Machu Picchu. Es algo muy chulo, que yo en ese momento no pude hacerlo, pero sé que la próxima vez que vuelva a Perú lo haré de esta manera. Pero es una opción muy buena para los que os guste caminar, andar por el monte durante varios días, acampar en tiendas de campaña, etc. En sacos. Es una opción muy mochilera y muy de salvaje y naturaleza. Y al final llegáis, en el último amanecer, aparecéis ahí arriba, en la parte de arriba de Machu Picchu. Entráis desde la Puerta del Sol, no la de Madrid, sino la de Machu Picchu. Entráis a través de la Puerta del Sol y ya hacéis todo el camino hasta la zona arqueológica. Si no, la otra opción es lo que os digo, atravesando, es a través del tren. El tren viene desde Ollantaytambo, es lo más típico. Creo que también sale desde Cusco, pero es muchísimo más caro. Lo que suele hacer la mayoría de la gente es organizarse para llegar hasta Ollantaytambo y de ahí coger el tren hasta Machu Picchu. Entonces, para organizarnos. Vosotros llegáis a Cusco. Yo digo como lo hice yo, yo llegué a Cusco, estuve un día aclimatándome, allí visitando Cusco tranquilamente, ta, ta, ta. Y al día siguiente, a la mañana, fui yendo hacia Ollantaytambo poco a poco. Hay gente que, por ejemplo, cogeros una excursión, que vaya visitando distintos puntos de entre Cusco y Ollantaytambo y termine allí a la noche. Y allí a la noche ya cogeis un tren o a la tarde para llegar hasta Machu Picchu. Yo en mi caso contraté a un conductor privado. Bueno, era un Uber que organizé un precio para que estuviera todo el día conmigo llevándome distintos puntos que yo quería y al final del día me dejara en Ollantaytambo. Y entonces me llevo a las salineras de Maras, me llevo a sitios donde te enseñan cómo trabajan las telas y las pigmentaciones. Está muy interesante. Y al final de todo, a la tarde, a las 6 o así más o menos, me dejó en Ollantaytambo, que es el pueblo anterior a Machu Picchu. Cuando ya me dejó en Ollantaytambo, yo estuve allí un rato, cené, y cogí a las 10 de la noche o algo así muy tarde, cogí un tren que va desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu. Las entradas, cogerlas con antelación, si podéis, las del tren, cuando sepáis a cuándo vais a ir a Machu Picchu y en qué turno, organizaros en base a esto para cogeros el tren porque se pueden acabar las plazas. No deberían, pero se pueden acabar las plazas. Entonces os cogeis una plaza en el tren que os convenga mejor por horario y ya vais desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu. El pueblo de Machu Picchu se llama Aguascalientes. El Machu Picchu al final es la parte que está arriba, es la montaña. El pueblo que está abajo, a la base a la que llega el tren, se llama Aguascalientes. Entonces llegaréis desde Ollantaytambo a Aguascalientes y en mi caso es lo que os digo, yo fui a la noche, pasé la noche en un hostal y a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, ya subí para Machu Picchu. Si no hay gente que lo que hace es esa misma mañana coge el tren hasta Aguascalientes y más tarde ya sube. Eso ya dependiendo de vosotros, de cómo os venga mejor. Pero en mi caso, como yo quería estar lo antes posible en Machu Picchu, hice de noche allí abajo. Luego, para subir, o sea, ya estáis en Aguascalientes. Ya habéis llegado hasta Aguascalientes y queréis subir hasta Machu Picchu. ¿Qué dos opciones tenéis? ¿Andando o en autobús? Si queréis subir andando, pueden ser unas dos horas más o menos desde Aguascalientes, subir todo el camino, el mismo camino que sigue el autobús, lo seguís vosotros andando. Luego hay como unos atajos atrás del monte y en unas dos horas o algo menos llegáis hasta arriba, hasta Machu Picchu. Esta es la acción gratuita. Luego tenéis la opción del autobús, que es más caro, son unos 20 euros o algo así, no me acuerdo exactamente, pero era más o menos, la ida y vuelta. Podéis pagar solamente la ida y entonces subís en autobús y ya bajáis andando y os sale más barato. O preferiréis vosotros. Los billetes para el autobús, yo os recomiendo que los cojáis el día anterior. En el punto donde se coge el autobús, esto lo podéis preguntar en el hotel o incluso hay carteles por toda zona de Aguascalientes porque es un pueblo que está dedicado exclusivamente a la gestión de la gente que verá a Machu Picchu. Veréis ahí una oficina que es donde os venden los billetes de autobús. Las podéis comprar en la misma mañana que vayáis a subir. El problema es que la oficina igual, no sé si habría a las 7 de la mañana, por ejemplo, pero la cola para el autobús para Machu Picchu empieza a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el problema? Que os vais a querer poner en la cola madrugar para poneros antes, para subir antes porque si no podéis estar una hora, hora y media haciendo cola abajo para esperar a que el autobús os pueda subir. Entonces, si queréis estar los primeros, el problema es que como hasta las 7, 7 y media no abre la oficina, no vais a poder poneros en la cola hasta que tengáis el billete. Si vais más de una persona, que una persona guarde la cola y mientras a las 7, cuando abra la oficina, alguien vaya a comprar las entradas. Esa es la otra opción. Pero si no, para aseguraros, vais el día antes, compréis los boletos en la oficina y así ya los tenéis para el día siguiente. Entonces, yo no lo sabía. Entonces, esa misma mañana, a las 7, en cuanto abrí la oficina, compré el billete. Me puse en la cola. Estuve esperando alrededor de una hora. Así que es verdad que luego la cola, vais a ver que es una cola larguísima para subir hasta Machu Picchu, pero va muy rápido porque hay muchísimos autobuses. Los autobuses están constantemente subiendo y bajando y puede haber, no sé, igual hay 10, 12 autobuses que están constantemente. Entonces, se mueve muy rápido la cola. Entonces, con eso tampoco habrá tanto problema. Entonces, ya el autobús os dejará arriba, os dejará en la puerta, en la entrada de Machu Picchu y a partir de aquí ya será entrar al recinto con vuestra entrada que la tendréis en el móvil o impresa o como sea. Tenéis que llevar el pasaporte vuestro y un punto también. En el tren de Ollanta y Tambo hasta Aguascalientes y solo se os permite ir con una maleta de 5 kilos. No os la van a pesar, así que no pasa nada porque llevéis más peso. Yo llevé bastante más y no me dijeron nada. Pero sí que es verdad que tampoco vayáis con maletones gigantes porque igual os llaman la atención. Por norma general, solo se pueden llevar una maletita de 5 kilos para ir hasta Aguascalientes. Entonces, ¿cuál es el coste total de ir a Machu Picchu? Pues por un lado, el ir de, bueno, aparte del viaje a Perú, ir de Cusco a Ollanta y Tambo por un lado, ya sea por vuestra cuenta en una excursión o lo que sea, de Ollanta y Tambo a Aguascalientes el tren. Esto sin tener en cuenta que no hagáis la excursión del trekking de 3-4 días, que eso es el precio que sea el trekking y ya está. Pero os digo de la manera en la que hice yo, por ejemplo. Que una fue ir hasta Ollanta y Tambo por un lado, el tren de Ollanta y Tambo a Aguascalientes por el otro lado, el autobús de subida y bajada desde Aguascalientes a Machu Picchu, subir y bajar por otro lado, la entrada a Machu Picchu por otro lado más la montaña. Y luego además, cuando ya estáis arriba, se supone que hay una norma, que esto no la tengo muy clara, pero yo cuando lo leí en el momento, yo cuando lo leí para organizarme, ponía como que era obligatorio tener un guía para entrar a la zona arqueológica. Entonces mucha gente se pone en grupos de 20-30 personas y van con un guía, entonces sale mucho más barato y ya entráis con él y os explica todo. Yo como quería ir a mi bola, tranquilo y tal, contraté a un guía para mí, para mí privado. Tenéis esa opción. Cuando estéis en la entrada, aquí está toda la gente esperando para entrar, veréis que hay muchos guías diciendo oye, ven conmigo, tengo un grupo, tal, 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 tal. Yo pillé a un guía que estaba solo, que parecía avispado y le dije, venga, tú conmigo. Ahora negociamos un precio, que en mi caso fueron 50 dólares, creo, y ya me hice todo el tour con él. Pero esto era porque yo pensaba que hacía falta un guía. Luego la realidad práctica es que nadie se fija en nada. O sea, tú puedes entrar ahí sin ningún tipo de guía y ya está. Y si te os dicen algo, dicen, no, es que mi grupo está dentro y voy a quedar con ellos. Y ya está. O sea, nadie va a vigilaros. Entonces, si no queréis ir con guía porque vosotros os sabéis la historia, porque tenéis un libro, porque la habéis leído en Wikipedia y no queréis ir a vuestra abuela, no hay problema. Luego ya dentro del recinto tenéis la parte de los miradores del propio recinto arqueológico y si no, luego ya os hacéis la excursión por dentro, por entre las piedras. Esto ya como os lo organizáis vosotros o si vais con el guía, pues que os lleve él. Y luego, una vez habéis hecho este pequeño recorrido, tenéis la opción de si habéis contratado el Guaynapichu, veréis que tendréis que atravesar la zona arqueológica y ya os pone una señal que es para dónde es el Guaynapichu o hacia atrás la montaña si tenéis esa entrada. Esas son las que tenéis que... a las que podréis acceder si habéis pagado este ticket extra. Si no, hay otras zonas a las que podéis acceder de manera gratuita. Lo del sol, la puerta del sol... Esto es gratuito. Es un paseo que lo veréis en el horizonte si no preguntáis y os dirán, sí, sigue este camino y ya está. Es un paseo corto de una media hora más o menos y llegáis a unos puntos donde tenéis otras perspectivas desde Machu Picchu que también son muy chulas. Os recomiendo también que os imprimáis todo. La entrada a Machu Picchu, el tren de Yantaitama a Aguascalientes, todo lo que podáis, llevároslo impreso porque os ayudará porque si luego os ponen cualquier tipo de problema, mejor que os llevéis todo esto en papel y ya está, y os ahorráis todo eso. Y por lo demás, creo que eso es más o menos a grandes rasgos todo. Si tenéis cualquier duda, en serio, preguntádmelo porque para mí en su momento fue un poco lío y hasta que no lo tuve claro yo no estaba tranquilo hasta que lo vi ahí en situ. Así que nada, cualquier cosa me lo comentáis. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Aguro!